¡Evans! ¡Evans! ¡27 Hearts Beats! ¡Vamos a calentita, gente! Prepararos porque se vienen arenas, se vienen cosas y bueno, gente ¡Somos 3000, gente! ¡Somos 3000! Ahora pondré ¡Wey! Seguramente la captura de los 3000 por aquí Me he despertado y ya tenía 3007, ¿vale? Pero yo creía que estaba soñando, entonces apago otra vez el móvil y cuando me lo he inventado, ya realmente he visto que éramos 3011 y digo, ¡hostia! ¡Vale, gente! ¡Vale! Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer de la FMS ¿Vale? Sois enormes, o sea, sois increíbles. Y nada, gente, ¿qué os voy a decir? Que como siempre no olvidéis suscribirse, ¿vale? Darle like, campanita activa y nada, seguirme por Instagram, ¿vale? Y todavía no he recibido ningún MD que me ponga, salúdame en el vídeo de YouTube. No he recibido ningún MD tenéis el Instagram, ¿vale? Está la nueva sección de seguirme y ponerme un MD de eso y os pongo por aquí. He puesto solo a dos personas en lo que lo llevo diciendo y llevo ya como una semana con la sección. No hay ni Dios, gente no hay ni Dios. Así que nada, si veis mi vídeo y actualmente no estáis siguiendo mi Instagram y mandándome el MD, no sé qué hacéis. ¿Sabes? ¿Tú es serio? No, gente a ver, os explico el vídeo de hoy, ¿vale? Es súper fácil y ya entro directamente con la relación. Delantero, Robledo, VIP. Delantero, youtuber español de FIFA, fútbol, etcétera. Increíble. Robledo, rapero, cantante, como lo quieras decir. Bruto. Vamos a ella, ya. Bueno, vamos allá. Ya os digo que se viene intensa, ¿vale? No penséis que es la típica de youtubers no sé cuántos. Se viene intensa, por lo que he oído por Instagram. Se viene intensa. Por cierto, voy a poner la luz blanca que se ve como si fuese un infierno. Es intensa, lo estoy diciendo, ¿vale? No os penséis que es la típica, ¿vale? O sea, está muy bien. Además tiene un rollazo, te lo digo en serio. ¡Ah! ¡Ya! ¡Estamos parcao! Una dudilla que no tengo así. ¿Estos chavales le han puesto copyright? Ah, no. Canción del vídeo. Pues soy puta madre. Que el dinero me caiga. Caiga. El R8 a todos falla. Yeah. Mientras que tu novia lo baila. Yeah. Hostia, como se han metido los bajos, ¿eh? Escuchad. Que el dinero me caiga. Yeah. Baila. Yeah. Hostia, ese bajo es muy bueno. Fuera de broma tú. Como tengo los altavoces aquí finitos, o sea, me está vibrando un poco el tema del salchichón. Está así para arriba y para abajo. Suena feo y si lo piensas todavía peor. Pero bueno, lamento este comentario y vamos a seguir. Perdonen, ¿eh? Yeah. El R8 a todos falla. Yeah. Mientras que tu novia lo baila. El R8 es un cochazo, tío. Suena muy bien y está muy guapo. Fuera de broma, gente. Por cierto, si no seguís a estos dos, o sea, yo supongo que si venís, venís por delantero de Robledo y me estáis viendo a mí en careto y estáis diciendo, pero este tío ¿quién coño es? Y bueno, os explico, pues yo hago reacciones, ¿sabes? Y hay veces que me da por reaccionar Leticia Sabater. Por cierto, ayer en el vídeo de Leticia Sabater me han puesto el más 18. Es que el polvorrón era muy... Claro, yo decía, joder, qué rápido se ha subido. Pero es que el polvorrón te daba en la cara. Y bueno, eso, que yo hago reacciones a todo tipo, ¿vale? Puedo reaccionar a Peppa Pig o puedo reaccionar a mi tío el que la tocaba, ¿vale? Entonces, nada, si me veis en careto y no sabéis quién soy, pues soy ese. Un saludo. Esa cámara es muy buena, ¿eh? O sea, esta cámara es como en plan de chill, ¿no? Estaba jugando ahí tranquilamente. Me gustan mucho los colores que tiene el videoclip. Como un... Aquí actualmente es como un azul y atrás un rosa o algo así que le han metido. Pero está muy guapo el tema de... En la cámara como que es diferente, ¿no? De todas las que se ve. Espérate, es que no sé si sentís el rollo que yo voy. Me da igual balón de hologrami, me manejo bien en todos los tatami. Hazme el favor, llama luego, mami, que sale... Qué guapo, tío, el efecto ese. Pero me mola mucho. No sé si estáis pillando el rollazo que lleva, pero lleva un rollazo bastante en plan... Hardcore. Lleva un rollazo guapo, guapo. Se están poniendo de mini escudo, gente. No sé cuántas balas le están dando, pero... Se está poniendo de mini escudo el delantero, que no sé. Yo cuando... Me acuerdo que me puse el pelo rojo, ¿vale? Voy a insertar un fragmento solo de mi cabeza aquí. ¿Vale? Tiene que aparecer por algún lado. Supongo que le habrá hecho alguna captura. Y... Me quería inspirar en este. ¿Sabes cómo me salió? Como una mierda. O sea... Perdona la expresión, pero... Daba asco. Es que el parón de cuando suena el moto del R8... Da una cosa al videoclip especial, en plan... Un cambio, ¿no? Que no tienen todos los videoclips y mola, tío, mola. Lo que pasa es que no le veo el significado al título, en plan... ¿Qué pasa? Es un puente, pero no sé si va a seguir con el mismo beat o va a hacer un cambio radical. No. El de Robledo, ¿vale? Estaba teniendo su flow, ¿vale? Su flow típico, porque él es cantante o rapero, me dijeron ayer. Y... Yo no lo había escuchado en mi vida. Pero canta bien, tío. Canta los dos bien. Yo delantero nunca lo había oído así como con tonito de cantante. Mola mucho, tío. Estaba yendo un flow súper diferente a todas las que han dicho. Las tradiciones que he escuchado. Además, el estribillo se repite mucho, pero está muy guapo, porque... Como que cada vez lo hacen en transiciones diferentes y le dan movimientos diferentes. Y, bueno, voy a empezar un poco con lo del tema siempre que empiezo de videoclip. Se les escucha muy bien, ¿vale? Se les escucha muy bien. O sea, yo sabía... A ver, no me han utilizado un micro de mierda teniendo dos millones y medio de suscriptores. Ya te lo digo. Lo que es la producción ha ido guay. Ha ido guay porque mola tanto el videoclip. O sea, hace muchas transiciones entre, por ejemplo, las bailarinas, ¿vale? El coche. Creo que es una gasolinera con todos los camiones. Las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen muchas, muchas. La discoteca. Tienen muchas escenas. Vale, guay. No le noto excesivo autotune, ¿vale? De esto que tú digas, hostia, pedazo de robot, ¿vale? Pero se lo saben poner bien, ¿no? O sea, se lo ha hecho un tío que tú dices, hostia, ha quedado guapo. Y va bien, tío, va bien. Es que creo que es su primera canción, la de delantero. O sea, guay. El beat es muy bueno. Ten, 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 ten. Oye, pues ni tan mal. No te voy a engañar, ¿sabes? Está muy guapa la puta canción. O sea, no digas tú, bebesita, pero di, joder, que es la primera que hace mi colega. O sea, cuidado, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya encantado, ¿vale? Literalmente, no me esperaba para nada hacer esta reacción. Me la planteé un poco a Jay y digo, voy a darle. Si es que ya me da igual reaccionar a un capítulo de Peppa Pig y a lo que sea, ¿sabes, gente? Y bueno, espero que os haya encantado, ¿vale? Básicamente, como siempre os digo, no olvidéis como siempre suscribirse, ¿vale? A muerte, a fuego, a quemadura. Y nada, como siempre, comeros el botoncito rojo, darle like. Y nada, activar la campanita es súper importante, ¿vale? Para enterraros de los estrenos. Que el vídeo ayer no me dejó poner los estrenos, no sé qué verga pasó, pero... Bueno, ahí fue, ¿no? Y la verdad, va finito, ¿vale? Es el de la FMS y va finito. No olvidéis seguirme también por Instagram, ¿vale? Para la sección de estar saludando a subs. Es que aquí hay un puto anuncio de Netflix, pero párate. Y bueno, eso. No olvidéis seguirme por Instagram. Y que nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chaito. Chaito.